Dice, voy a poner 10.000 millones de euros para construir centrales. Lo puede decir porque las empresas que, donde va a poner el dinero, son empresas públicas. Es decir, las empresas energéticas en Francia son públicas. Por lo tanto, reciben el dinero del accionista, que es el Estado, y construyen. En España eso no es así. No hay empresas privadas ahora mismo que hayan dicho, que hayan salido a decir, oye, que estamos dispuestos a construir una central nuclear o una central terna. Claro, porque las que tenían, por culpa del gobierno, se las han tenido que comer. ¿Se lo ha preguntado a Técnica Reunidad? Bueno, Técnica Reunidad es una ingeniería. Pero tú ya sabes perfectamente que hace este tipo de obras. Sí, pero que Técnica Reunidad es un proveedor de los que construyen las centrales. Lo que quiero decir es que tiene que haber alguien que ponga la pasta para construir esas centrales nucleares, porque el gobierno, en teoría, no puede. Porque si lo hace... Pues mire, como hacían antes las autopistas, que eran de peaje, y ahora nos quieren cobrar por las otras, que ya hemos pagado nosotros con los impuestos. Es exactamente igual. Y si ahora Sánchez anunciara o propusiera poner dinero de esos fondos europeos para construir centrales de estas, entonces eso supondría crear otra vez una empresa pública de generación de energía. Y eso, a día de hoy, no es así. Pues que hagan concesiones privadas, siempre y cuando a las empresas privadas no las engañen, diciéndole, construyame usted una nuclear, que yo dentro de unos años se la voy a prohibir. Pero es que las empresas privadas son el lobby de este negocio. La única diferencia sensata entre España y Francia es que hace falta... Pero si tú y yo mañana... Pero vamos a dejar esto claro. Mañana tú y yo mandamos una carta al gobierno y decimos, mire, señor Simón y el señor Bermejo, ponen aquí... Diem...